Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovechando un momento y tranquila No acabo de llevar, échate pa' acá, dale vamos allá, que llegaron los kila Trara, 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 tranquila, dale baby, dale, que tú no haces mila Trara, trara, tranquila, dale baby, que te baile la cima, comina, relax, no es mal como fue Vamos a hacerlo como si fuera gars Y ya sabes que tengo la clave Te caigo con ibas, bolita en la lab Vámonos manual o en el automático Si tu repito sabes que soy matemático Practico contigo lo que tú quieras Quiero que te vengo toda la noche Lo que quedas iré con tu cuerpo ¡Gracias! 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 And now for my next number I'd like to return to the classic ¡Gracias! 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 Next, we would like to call upon the Architectural Department ¡Gracias!